A los 90 años, John Collins no es solo un testimonio viviente de la gracia y la belleza, sino una explosión vibrante de carisma y energía que desafía cualquier norma de edad. Imagina tener la confianza para lucir un bikini y la pasión de una mujer de 40 años, mientras el calendario marca 90. Si creías que la juventud era solo un juego de números, Joan te hará reconsiderarlo. Sigue adelante y descubre el encanto, la astucia y los secretos de una mujer que ha redefinido el glamour en cada década que ha vivido. Bienvenidos al fascinante mundo de la diva eterna. John Collins revela que su esposo, 32 años más joven que ella, contribuye a su eterna juventud. Sin embargo, su secreto para la vitalidad eterna va más allá de la genética y el romance. Prepárate mientras descubrimos los cinco notables factores que mantienen a este ícono legendario irradiando juventud incluso a la edad de 90 años. La deslumbrante estrella ha atribuido su apariencia juvenil a una cosa, mucha intimidad. En un extracto de su libro, El Mundo según Joan publicado por el periódico The Daily Mail, Joan afirma ardientemente. No olvidemos la importancia del sexo cuando se trata de verse y sentirse bien. Muchas de las mujeres más celebradas del mundo han sido sexualmente activas, hasta bien entrados en la mediana edad y más allá. Por ejemplo, la actriz francesa Sarah Bernhardt y la legendaria diseñadora Coco Chanel tuvieron amantes hasta sus últimos años de vida. Me deleita leer sobre parejas que se casan en sus 80 o que encuentran un amor perdido de hace 50 años. Como siempre digo, el romance nunca muere si crees en él. Cuando la presentadora Kay Adams le preguntó cuáles eran las tres cosas más importantes en la relación de Joan con su esposo Percy, ella respondió, Sexo, sexo y más sexo. La broma de que su esposo, 32 años más joven que ella, la mantiene joven. Fue mi quinto esposo, pero en realidad he estado casada con Percy el mismo tiempo que estuve casada con los otros cuatro. Si sumas todos los demás matrimonios, ¿cuáles son las mejores cosas de tener un hombre más joven en tu vida? Adivina, francamente estoy llena de vida y tengo mucha energía y necesito a alguien que pueda seguirme y no creo que alguien de mi edad pudiera seguirme el paso. En sus secretos de belleza, Joan se adhiere a una rutina de belleza y admite que es muy disciplinada. Mi ritual favorito de cuidado personal es que siempre me quito el maquillaje todas las noches, sin importar lo cansada que esté y también siempre uso crema de noche y cuanto más espesa mejor. Este ritual me lo transmitió mi madre cuando tenía 14 años. Joan siempre ha afirmado que el maquillaje es bueno para la piel, que protege y nutre. Ningún discurso de, deja que tu piel respire para ella tiene valor. A menudo me sorprende cuando alguna mujer con la piel arrugada y enrojecida me dice orgullosa que nunca ha permitido que una gota de maquillaje toque su rostro. Pues yo digo, bien por ti si quieres ir a la tumba luciendo como la abuela de Drácula. Antes de ponerme el maquillaje cojo un pequeño tazón con agua y hielo y pongo algodones allí y los coloco en mis ojos. En cuanto al arte de la aplicación del maquillaje, Joan enfatiza el poder de una base impecable, camuflando hábilmente cualquier señal de envejecimiento, al tiempo que proclama firmemente que se trata de una buena base y no de Botox. En Dinastía, aplicaba el maquillaje a las 7 de la mañana y todavía tenía que lucir perfecto a las 7 de la tarde. Tampoco comparto la tendencia de no maquillaje. Prefiero un ojo ahumado. Y si salgo por la noche, agregaré unas pestañas postizas y llevaré mi polvo compacto para combatir el brillo. Finalmente, siempre usa lápiz labial, porque el lápiz labial es la reina de los cosméticos y siempre te hará lucir fabulosa. El mejor consejo de belleza que me han dado es mantener tu cara fuera del sol. Quizás el consejo anti-envejecimiento más importante de Joan sea no salir de casa sin protector solar. Dijo en una entrevista para una revista. Siempre he usado protección solar y he mantenido mi rostro alejado de los dañinos rayos desde que tenía 20 años. Nunca pongo mi rostro al sol. Solo permito que mi cuerpo y mis piernas se bronceen al sol de los Estados Unidos. Los protectores solares están regulados como productos de venta libre por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, en los Estados Unidos. La FDA no ha encontrado evidencia de que los ingredientes comunes en los protectores solares aumenten el riesgo de algún tipo de cáncer. Ahora, veamos cómo Joan sigue teniendo su cabello perfecto. Ella no oculta el hecho de que a menudo lleva pelucas, ya que encuentra que le ahorran tiempo. Como tiene el cabello fino, toma aceites omega y vitamina E para fomentar el espesor y el crecimiento. Joan entiende que la clave para mantenerse joven viene desde adentro. Nací con el gen de la felicidad y el gen de la energía. La vida me hace feliz y soy muy consciente de lo afortunada que soy. He trabajado duro toda mi vida. Nadie me ha dado nada en bandeja de plata, pero me despierto cada mañana pensando en lo afortunada que soy. Estoy en muy buena forma y saludable ahora, y trato de cuidarme. Hablando de cuidarse a sí misma, incluso durante su apogeo en Hollywood, se ha mantenido alejada del tabaco, las drogas y el consumo excesivo de alcohol. Su actitud positiva continúa en lo que respecta a la edad y cree firmemente que la edad es solo un número. Lo importante no es la edad, sino cómo te ves, te sientes y te comportas. Llevó esto un paso más allá al afirmar que no creía que a las mujeres se les debería preguntar su edad. La gente me ha llamado una mujer mayor desde que tenía 38 años. Ahora, sumerjámonos en los deliciosos detalles de las elecciones culinarias de John Collins que contribuyen a su belleza radiante. La respetada actriz atribuye su apariencia juvenil no solo a productos para el cuidado de la piel, sino también a una dieta cuidadosamente equilibrada. Según Joan, la calidad de lo que comes es tan crucial como los productos que usas en tu piel. Defiende los beneficios de los aguacates, considerándolos una adición altamente beneficiosa a su dieta, junto con su firme creencia en la eficacia de los suplementos vitamínicos, como la vitamina C, E y los aceites omega. El enfoque de Joan hacia la alimentación abarca una variedad de opciones saludables, incluyendo proteínas magras como pollo cocido o salmón y una abundante variedad de verduras frescas, especialmente su adorado brócoli. Sin embargo, guarda un deleite secreto, su afición por el chocolate, asegurándose de tener siempre un escondite secreto para momentos de felicidad. Joan cree firmemente que las elecciones nutritivas benefician realmente a la comprensión, enfatizando que comer aguacates, salmón, nueces y verduras frescas es clave para un brillo radiante. También debe su longevidad a ser extremadamente sensata y disciplinada. No me atraco de comida, solo como la mitad de lo que hay en mi plato y no me privo. Beberé vino, comeré postre, comeré tostadas y tomaré café. Soy una adicta al chocolate, pero creo que la moderación es clave. Joan cree firmemente en el control de las porciones, así como en el ejercicio. Cuando estoy en Londres, tengo un entrenador personal, o debería decir un tirano personal, que viene dos veces por semana. En verano, nado todos los días y siempre estoy en movimiento. También le encanta bailar. Su canción favorita es Happy de Pharrell Williams. Sobre un tema más profundo en cuanto a la salud, Joan Collins aboga apasionadamente por una mayor conciencia de los chequeos médicos regulares. La triste pérdida de su hermana Jackie Collins y su madre por cáncer de mama impactó profundamente su perspectiva sobre la enfermedad. Lamentablemente tenemos cáncer de mama en nuestra familia. Mi madre murió por ello en los años 60 y siempre me molestaba mucho después de que no se hiciera una mamografía. Es una de las enfermedades que si se detecta lo suficientemente temprano se puede tratar. Siempre he sido constante, solía hacerlo dos o tres veces, tal vez cuatro veces al año, ahora tal vez cada dos años, según me dice mi médico. Al abrazar esta sabiduría, John Collins ha descubierto el secreto de vivir la vida al máximo a la asombrosa edad de 90 años.